Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El llanto por los hijos. En el camino del Calvario que recorrió Jesús, no todo fueron ofensas para Él. Sabemos que un pequeño grupo de mujeres, viendo cuánto sufría y viendo el dolor de su madre, lloraban por Él. Fue como una lejana caricia. Jesús se paró ante ellas y con voz casi sin fuerzas les dijo, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Que nos amamos todos, como Él nos amó. El Señor, como Él nos amó. El Señor, como Él nos amó. Jesús se despojó de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Los soldados tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y además la túnica. Esta túnica era sin costura, tejida toda ella de una pieza de arriba a abajo. Dijeronse entonces los soldados, no hay que rascarla, vamos a echarla suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura, repartieron mis vestidos entre sí, y sobre mi túnica echaron suerte. Esta escena describe la situación en que se encuentran hoy muchos países empobrecidos de la tierra. Las grandes potencias del mundo los siguen despojando y saqueando al apropiarse de sus recursos naturales, de sus bosques, sus ríos, sus yacimientos minerales y de todas las demás riquezas que por derecho les pertenecen. Y es que los poderosos se creen los dueños del mundo y hoy, como hicieron los soldados del Calvario, se siguen disputando los despojos de sus víctimas y echando a suerte para ver a quién les toca, la túnica sagrada y sin costura, tejida toda de una pieza, de la madre naturaleza. ¡Gracias! 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 de nuevo, aquí y ahora, a lo largo y ancho de nuestro mundo. Por eso nuestra estación es hoy también una realidad palpable de los que vivimos y nos rodea. El camino de la cruz es el camino del mundo. Vamos a caminar con el mundo que sube hasta el calvario, el calvario desde el despedido y del paro. Con la precariedad de la economía sumergida, del hombre y de la guerra, de todo tipo de violencia, de las madres que han perdido sus hijos de forma violenta, especialmente de los de nuestro barrio. Las víctimas de hoy, ¿qué han hecho esos 30.000 niños que cada día mueren crucificados de hambre en África? ¿Qué culpa tienen de haber nacido también en África esos 22 millones de hombres, mujeres y niños para que les crucifiquen en la cruz del hambre y la pobreza? ¿Qué han hecho esas personas de Irak, Palestina, Libia, Congo, Costa de Marfil, entre otros países para que mueran en la cruz de la violencia? ¿Qué han hecho estas chicas y chicos que son violados y empleados en las redes de tratas humanas para complacer los apetitos más infames de la gente sin escrúpulos y los niños soldados y los niños esclavos y los niños vendidos para extraer de ellos órganos para la venta? ¿Qué ha hecho esa mujer que muere lentamente en la cruz del maltrato diario? ¿Qué ha hecho en definitiva? Esos millones de niños y niñas que nacen y mueren en una cruz construida a base del analfabetismo, explotación laboral, falta de afecto y falta de los medios imprescindibles para tener una vida digna y feliz, todos ellos son también cristos crucificados. Que este diacruci nos comprometa a estar siempre al lado de quienes sufren y justamente a fin de trabajar con toda nuestra fuerza para suprimir todas las cruces que hoy ponemos en las espaldas de los empobrecidos y desamparados de nuestro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!